Ajá, secreto, José Alberto el Puña, Black R.D. produciendo Luna, dime dónde está que la quiero ver, porque siento que para siempre la voy a perder Y acuérdate más, que fui yo que te hice de niña a mujer, dale vida este amor Vuelve, que te quiero ver, todavía de tus besos siento tu sabor Yo fui tu abanico en tiempo de calor, te tengo cerca y siento un gran dolor Hay más discusión que amor, ya de tus besos siento tu sabor Yo fui tu abanico en tiempo de calor, te tengo cerca y siento un gran dolor Hay más discusión que amor Cantinero, páseme la botella, quiero emborracharme en el nombre de ella No puedes ver que este fujo mi estrella, mi interdiosa, mi mujer tan bella Si bebo es para olvidarte, pero el alcohol me hace más recordarte Yo no puedo dejar de amarte, de mi mente no puedo sacarte Siempre apareces en mis pensamientos, si tú supieras lo mal que me siento Mami, de tu amor estoy hambriento, si aparecieras en este momento Si me brincaras y me dijeras papi, yo también te quiero Yo te abrazaras y te dijeras mami, que por ti me muero Si me brincaras y me dijeras papi, yo también te quiero Yo te abrazaras y te dijeras mami, que por ti me muero Luna, dime dónde está que la quiero ver Porque siento que para siempre la voy a perder Y acuérdate más, que fui yo que te hice de niña a mujer Dale, vides de amor Vuelve, que te quiero ver Todavía de tus besos siento tu sabor Yo fui tu amaneco en tiempo de calor No te tengo cerca y siento un gran dolor Hay más discusión que amor Todavía de tus besos siento tu sabor Yo fui tu amaneco en tiempo de calor No te tengo cerca y siento un gran dolor Hay más discusión que amor Anoche pregunté por ti, quería saber cómo estabas Te llamé varias veces al teléfono, pero tú no contestabas ¿Dónde diablos andabas? ¿Dónde te metiste? Quiero saber si es verdad, todo lo que me dijiste Es que siento que ya no me quieres Siento que ya no me amas Te noto diferente, no eres la misma mujer en la cama Mami, me siento solo, espero que regreses a mi lado Que me ame como yo te amo y olvide el pasado ¿O que pensaste que el hombre no llora? ¿Acaso pensaste que el tigre no se enamora? Espero que vuelvas, antes de que pase el tiempo Antes de que el bosque se convierta en un desierto No esperes que mi C la pague otro cuerpo Mami regresa que todavía hay tiempo Blackie RD produciendo El hombre de los cuartos Marino Dólar José Alberto Elpuña Hueso Zeta John Wilkie Roco La gente fuerte de la Yakuza Record Luna Luna